Soy el rey de StumbleGuys, te voy a ganar Tekendo porque tú no sabes ni jugar Soy un ninja ¡Uuuu! ¡Buah! ¡Hola chicos! ¡Hace el vídeo de Máquima aquí con mi hermano Tekendo! ¡Las carreras más locas de StumbleGuys! ¡Hola Tekendo! ¡Ve a pasar! ¡Uuu! ¡Mira, mira, mira! ¡Somos ninjas Tekendo! ¡Somos ninjas! Y los ninjas hacen bombas de humo Así que cuando tú me digas ¿Quiénes? Te voy a decir una cosa ¿Me estamos jugando? 10.000 pavos Tekendo Tres rondas, tres rondas Tienes tres oportunidades de decirme que haga bomba de humo Si me dices bomba de humo yo tengo que desaparecer Y desaparezco A ver, a ver cómo desapareces Preparado y bomba de humo ¡Mira, mira, mira! ¿Dónde estás? No te veo ¡Y desaparezco! He desaparecido Tekendo Por eso no me has visto Tienes tres oportunidades En esta, dos ¡Ah! Que no llego Dos en la semifinal Y una en la final Tekendo haremos el mejor de tres rondas Pero luego... ¡Bomba de humo! ¡Oh! ¡Me ha mochao! ¡Me ha mochao! ¡No, no, no! ¡Me tiras abajo! ¡Pero no me tiras abajo! ¡Oye, eso no vale! ¡Eso no vale! No aprenderá nunca este tío Que es mi canal ¡No vale! Porque no le tengo bomba de humo bien Macumacu, te estaba viendo ¿Cómo que no? Si la he hecho perfecta ¿Qué dices? ¡Bomba de humo! ¡Bomba de humo! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Que no llego! ¡Que no llego! ¡Pero por qué lo haces así! ¡Malvaro! ¡No! ¡Yo tampoco he llegado! ¡Macumacu! ¡Me quedo mirando cómo te caías! ¡Vale, vale, vale! Pues entonces ¡Ah, no! ¡No has llegado! ¡Vale, vale! ¡Pues esto es! ¡Para mí he ganado! ¡No! ¡No! ¡No has ganado porque no has llegado! ¡No has ganado porque no has llegado, Tekendo! ¡Esta no vale! ¡Estás descalificado! ¡Ay, ratón! ¿Y cómo funciona bien eso? ¿Cómo funciona bien, Tekendo? ¿Qué funciona bien? ¿Todo me dan los pavos y paso de ronda? ¡Hombre, claro! Si ganas, Tekendo, más que yo Si has llegado donde yo Te voy a dar un grupo, Tekendo 1, 7, 2, 2, 2 Mira, te explico, Tekendo Tú ahora tienes En la bomba de humo Tú tienes el poder de la bomba de humo, Tekendo Cuando tú me digas bomba de humo Yo tengo que hacer bomba de humo Y quedarme donde estoy Haciendo los girabolonchos estos ¡Pum! Para desaparecer Entonces Tienes tres ordinales Ahora Dos en la semifinal Y una en la final Pero luego Haremos tres rondas La segunda ronda Yo te haré bomba de humo A ti Y cuando yo te diga ¡Ah! Humus bomb, eh! ¡Oh! Me gusta ¡Mercadona! ¡Qué bueno! Está rico No, no Que el humo siente garbanzo Yo no quiero humo Tekendo ¡Uh! A mí no me gusta A mí no me gusta Y en la final Tekendo En la última ronda Los dos nos ponemos a hacer bomba de humo A los dos ¡Uh! Pues aquí Te vas a dar una buena ducha Antiotakus ¡Ah! Vamos ahí Vamos ahí Tengo que pasar antes Para que no me vea él ¡Pum! ¡Pum! Somos ninjas, chicos Somos ninjas Super especiales Listo Y bomba de humo Vale La estoy haciendo La estoy haciendo Parece que ¡Hala! ¿Qué haces? ¡Oye! Que no me mochés No me mochés Mochardoso ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos de humo! ¡Uh! ¡Mira, mira, mira! ¡Y pum! ¡Desaparezco! He desaparecido Nadie me ha visto Ni dónde estaba Voy, voy La estoy haciendo La estoy haciendo La estoy haciendo Vale, vale Es que sepas que ¡Ah! ¿Pero qué haces? ¿Por qué me pegas? Oye, que no vale pegar ¡Ah! Que me dejes en paz ¡Déjame en paz! Que no has desaparecido, Makumaku Te estaba viendo, ¿eh? Me estás trampicheando un poquito De hecho, ya has gastado las tres, ¿no? Tarjeta verde para ti ¿Cuántas te quedan de bombas de humo? Ya las has gastado Una Pues ya me la puedes hacer Cuando quieras, ¿eh? Porque estoy aquí en la meta Pequeño, ¿dónde estás tú? Estoy llegando ¿Dónde estás? No te veo Es que he hecho la bomba de humo Y no te he visto Estoy en la meta, pequeño Mira, mira Bomba de humo Ven aquí, pirata ¡Ah! ¡Uh! ¡Que me he dormido! ¡Me he dormido, me he dormido! ¡No! ¡Que me he quedado dormido! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, quiero me encontrar! ¡Bomba de humo! Vale, vale, vale A la siguiente ronda Tienes solo dos bombas de humo Tequendo Úsalas bien Makimaki, un liante bueno ¡No! Pero he hecho nada, Tequendo El que gane Se va a llamar 10.000 gemas Tequendo Para poder conseguir Todas las skins De Stamble Guy 10.000 pavitos ¡Uh! ¡Ajá! Mira, mira, mira Cómo bailo Mira, mira ¡Bomba de humo! ¡Ah, no! No lo hace Aquí hace ¡Ah, sí, sí! Casi hago bomba de humo Sí, como hago, sí Hace el baile Giro vuelta ¡Uh! El gira mochante Mochardoso A tope ¡Uh! Aquí, cuidado, Tequendo No seas tramposero, ¿eh? No seas tramposero ¿Y qué puedo hacértelo dos veces? Dos veces Dos veces Pero no me pegues, ¿eh? Que tú encima me haces bomba de humo Y me pegas Toma ¡Eh! ¡Oye! Toma, sí No, yo tampoco puedo Tequendo, me he equivocado Me he equivocado Perdón, perdón, perdón Te pido perdón ¡Vaya, Raticoliano! ¡Ay, que me quería pegar! Me la ha hecho el tío Me la ha hecho el tío, ¿eh? Toma ¡Uh! ¿Qué te pensabas? Que yo no sé Yo sé hacer cosas de estas Pero no las hago porque soy un buen niño, Tequendo Y... ¡Moma de humo! Vale ¡Buenísima! ¡Uh! La has esquivado, ¿eh? ¡Buenísima! Y... ¡Bombale! ¡Y! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Y! ¡Bomba de humo! ¡Bomba de humo! ¡Bomba de humo! ¡No lo ha dicho! ¡Es que no te enteras, Tequendo! ¿Qué te pasa en la boca? ¡Bomba de humo! ¡Bomba de humo! ¡No, Ricardo! ¡Ya está casado! ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¡No llegas, macumacu! ¡Te quedas fuera! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Sí que llego! ¡Sí que llego! ¡Uy, uy, uy! ¡No, no llego! ¡No llego! ¡Uy, uy, uy! ¡No llegas, macumacu! ¡No llego! ¡No llego! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Que no llego! ¡Trampocero! ¡Quítate de aquí! ¡Toma! ¡He llegado el séptimo, Tequendo! ¡Casi no llego! ¡Eres el ninja traveteador! ¡Vaya limaña! ¡Somos súper ninjas medievales, Tequendo! ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¡Somos Assassin's Creed, Tequendo! ¡Un ninjaku! ¡Somos ninjas medievales con súper estrellas y súper cunas! ¡Aquí vas a palmarla! ¡No! ¡No puedo morir! ¡No puedo morir con una bomba de humo! ¡Trampocero! ¡Vale, vale, vale! ¡Voy a subir! Aquí gano yo seguro, chaval! ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices? ¡Toma! ¡Ay! ¡No, me he equivocado! ¿Por qué la hago ya? ¡No vale, no vale! ¡No, no, no! ¡Que te caes! ¡Que me quemo, que me quemo, que me quemo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que me quemo, que me quemo! No tengo una, eh. La voy a guardar muy minuciosamente. Pero yo creo que te vas a caer tú solo antes. ¡Ay, sí, sí! Es que esta pantalla no se me da muy bien, Tequendo. Soy un poco malito. Vale, 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 vale. Es que no puedo pegar puños tampoco porque si no gasto... ¡Ay, ay, ay! ¡Que me caigo, que me caigo, que me caigo! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Me he reparado! ¿Por qué no me has dejado subir? ¡Me has empujado tú, malvado! ¡Dale, dale! ¡Dale a ese! ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que no llega, que no llega, que no llega, que no llega! ¡Que no llega! ¡Cero, cero! ¡Cero, cero! ¡No! ¿Qué es esta atrocidad? ¡Mira que me ha ganado el submarinista! En este mapa te quedas atropellado fácil. ¡No! Submarinista de fuego, vale, Tequendo. Pues vamos, cero, cero. Ahora me toca a mí hacer la bomba de humo. ¡Buenísima! ¡Buenita sea! ¡Gracias, hermanito, por la nueva oportunidad que me das! ¿Dónde estás? ¿Te has ido, grupo? ¿Dónde estás? Terrible grupo en el que me he metido. ¡Uh, buenísimo! ¡Te ha ganado un submariniano, Tequendo! ¡Maldita limaña! ¡Me ha ganado un tío con unas capas de buzo! Pero llevaba un traje de lava, Tequendo. Este tío tenía ventajas labícolas. Era un labícoloso. ¡Uuuh! ¡Bien equipado! Sí, 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 sí. Y llevaba tubo y mi fugo que no le da el fuego. Pero ya está, Piqué, equipado para hacer parkour. Y no podía subir ese escaloncito. Es verdad, eras un ninja, Tequendo. ¿Cómo se ha caído ahí el ninja? ¡Aaah! Vamos allá. Un poco terrible, Makumaku. ¡Uh! Tengo unas bombas de humo buenísimas para hacerte, Tequendo. Tengo tres. ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ah, que ahora soy yo! ¡Hombre, claro! ¡Claro! La otra ronda era la tuya. Esta ya es la mía. ¡Uh, buenísima! ¡Oh, no! ¡Eh, qué haces! ¡Uy, me ha subido aquí a la cosa esta! Cuidado, no despuño, porque si te pido bomba de humo no vas a poder hacerla, ¿eh? ¡Ehh! ¡Tú, tú, tú! ¡Ah, no puedes hacer! ¡Eh, eh! ¡Que no puedes hacer! ¡Que se te gastan! ¡Vale, vale, vale, Tequendo! ¡Vale, vale, Tequendo! ¡Mmm, bomba de humo! ¡Ah, pero cómo está ahí el tío! ¡Estás caído! ¡Me he caído, Baku, Baku! ¡Voy a aparecer al principio, ¿no? ¡Uh, eso te pasa por hacer trampícolas, Tequendo! ¡Ahora no te veo! ¡No sé cuándo hacerte bomba de humo! ¡No sé si pedírtela ya o no pedírtela todavía! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Espera, voy a llegar aquí! ¡Ah, me he caído! ¡Perfecto! ¡Eres un cobardícola y te vas adelante porque no te atreves a esperarme! ¿Dónde estás? ¡Si te estoy esperando aquí, ¿dónde estás? ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Hasta la bomba de humo, Tequendo! ¡Ahora ya te lo puedes pasar tranquilamente! ¡Sí, mira! ¡Épale! ¡¿Qué haces, Tequendo, que llegan todos?! ¡¿Qué haces?! ¿Por qué te tiras ahí? ¡Estás muy loco! ¡Mira, mira, mira, Tequendo, que estos son los últimos que llegan, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡No le da, no le da, no le da! ¡Corre, corre, corre! ¡Me quería darle a mí! ¡Oye! ¡Me quería darle, me quería darle! ¿Dónde estás, dónde estás? ¿Estás metido ya? ¿O no? Estás ahí haciendo malvadosidades, ¿no? ¡No le pegues, no le pegues! ¡No le pegues al bombero, eh, Tequendo! ¡Al ladrón, sí, al ladrón! ¡Oh, oh! ¡Al ladrón, al ladrón! ¡Se te ha escapado, se te ha escapado! ¡Oh, se te ha escapado el ladrón! ¡Míralo! ¡Hula, el ladrón es igual que la meta, Tequendo! ¡Hula, buenísimo ladrón! ¡Hula! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Semifinal de la segunda ronda! ¡Hula, tengo dos bombas de humo para intentar que mi hermanito no se lo pase! ¡Quiero ganar 10 wins! ¿Ahora tienes una o dos? ¡Ahora tienes una! ¡Ahora tengo dos, Tequendo, dos! ¡Mamá, comamá, comí, no me voy a pasar, que aquí es muy difícil con los cañones! ¡Esto es semifinal, Tequendo, esto es semifinal! ¡Buenísima! ¡No, no, 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 ¿Dónde estás? Es que no te veo, Tekendo No voy a llegar por tu culpa, Alimaña Manitas bombas de humo terroríficas Me gustaría verte, Tekendo, pero no puedo No, 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 que no llego yo, que no llego yo Que no llego yo, que me he equivocado, que me he equivocado ¡No! ¡Maku, Maku! Es el mejor niño del stand-up ¡No! Les quería dar un puño, Tekendo Para ayudarte, pero me ha salido la bomba de humo ¡No! Un buen puñico la de Mukus Mukus ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale, pues Tekendo ¡Todo se decide en la gran final! Aquí solo tienes una humareda, ¿eh, Makumaku? No, no, que Tekendo, que ahora viene la final Que ahora tenemos Tres bombas de humo cada uno en la primera Dos en la segunda y una en la tercera Nos puedes hacer bomba de humo el uno al otro, Tekendo ¡Uh! Apúntate al grupo 9, 6, 8, 6, 3 ¡Que estoy en la final! ¿Qué dices? ¡Pero has llegado! ¡Claro! ¿Cómo has llegado tú y yo, no? Que te has salido, Makumaku, pero eres un buen ratón Porque yo me he eliminado y tú pensabas que estabas más atrás Y me has dicho que estabas más atrás ¿Por qué no me has visto, no, Makumaku y estaba delante tuyo? ¡Pero qué tramposero! ¡No, salta de ahí! ¡No vale, tramposo! ¡Holo! ¿Cómo has hecho eso? Si ni siquiera te estoy viendo ¡Manolo! ¡No! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Vale, chicos! Última ronda Ahora tenemos tres bombas de humo Los dos Nos podemos bombardear el uno al otro ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos allá, Tekendo! ¡Po, po, 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 po! ¡Po, po, 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 po! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Listo! ¡Y! ¡Bomba de humo! ¡Estoy haciendo mi bomba de humo, maestra! ¡Bomba de humo, Tekendo! ¿Dónde estás? No te veo Toma, 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 Me gusta No te veo ¿Dónde estás? ¡Ey! ¡Oye, tramposero! ¡Bomba de humo! ¡Bomba de humo! ¡Eh! ¡No lo has hecho! ¡No lo has hecho! ¡No, que te he visto salir volando! ¡Tramposero! ¡Bomba de humo! ¡Po, po, po, po! ¡Bomba de humo! ¿Dónde estás? ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vamos, vale! ¡Bombo de humo! ¡Po, po, 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 po! ¡Vale, vale, vale, Tekendo! ¡Y no te veo! ¡Bompa de humo! ¡Ah! ¡Me he caído! ¡Bompa de humo! ¡Eh, eh! ¡No lo has hecho! ¡Tramposo! ¡Oye! ¿Qué dices? ¿Cómo vas a hacer tres? ¡Que no, que no! ¡Oye, no seas tramposo! ¡Quítate de ahí! ¡Oye, pero quítate! ¡Oye! ¡Venga, hombre! ¡Esos son trampas, chicos! ¡Qué mejor ninja de Stamble! ¡Tarjeta roja, Tekendo! ¡Tarjeta roja, Tekendo! ¡No, eso no es ser ninja! ¡Bompa de humo! ¡Sí, es que dices! ¡He hecho un montón! ¡Anda ya! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Que no llegas, que no llegas! ¡Toma! ¡Has notado! ¡Aaah! ¡Pero, Makumaku! ¿A qué estamos jugando? ¡No hemos llegado a ninguno! ¡Porque estamos con nuestras tonterías de pegarnos! ¡Tú! ¡Porque eres un pegondrón, Tekendo! ¡Eres un pegón! ¡El Stamble de un Stamble parece un combate de boxeo, Makumaku! ¡Eres un pegón! ¡Que somos ninjas! ¡Que no somos boxeadores, Tekendo! ¡Que no somos el... ¡Que somos nunchakus, Makumaku! ¿Cómo se llama ese? ¡El Roni no! ¡¿Cómo se llama? ¡El boxeador, Tekendo! ¡Bújame, Dalí! ¡Venga! ¡5463! ¡3, 50! ¡4, 3, 6! ¡5, 0, 4, 6, 3! ¡5, 0, 4, 6, 3! ¡Corre, Tekendo! ¡Vale, vale, vale! ¡Oye, pórtate bien! ¡Déjame tranquilo! ¡No me des tantos puños! ¡Si es que eres muy pesado con los puñetazos! ¡Cómo se te recargan tan rápido! ¡Tú tienes hackeado el juego, Makumaku! ¡Tienes hackeado el juego, Tekendo! ¡Eres un hackeroso! ¡Hackerícola! ¡Vale, vale, vale! ¡Pues volvemos! ¡Última rana, Tekendo! ¡Vamos 0 a 0! ¡0, 0! ¡Nadie hemos ganado! ¡Ni hemos llegado ni al final ninguno! ¡Lamentito, la Makumaku! ¡Somos malísimos! ¡Uy, sí, qué malo! ¡Yo soy buenísimo! ¡Te la voy a liar! ¡Ahora sí! ¡Bomba de humo! ¡No des puños! Porque entonces cuando te digo hacer bomba de humo ¡No puedes hacerla, Tekendo! ¡Claro! ¡Vale, Makumaku! ¡Preparado! ¡Bomba, popa, popa, popa! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí! ¡Y bomba de humo! ¡Voy! ¡Estoy haciéndola! ¡Vale, vale, vale, Tekendo! ¡Vale, vale, Tekendo! ¡Bomba de humo, Tekendo! ¡Bomba de humo, Tekendo! ¡Bomba de humo! ¡La estoy haciendo! ¡La estoy haciendo! ¡La estoy haciendo! ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡No te veo! ¡Bomba de humo, Tekendo! ¡Bomba de humo! ¡La estoy haciendo! ¡La estoy haciendo! ¡Remojón en el agua! Uy, remojonón, remojonón ¿Dónde estás? Bomba de humo, bomba de humo La estoy haciendo, la estoy haciendo, la estoy haciendo ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Salva la, salva la! No puedo salvar, no puedo salvarla ¿Dónde estás tú? Te quedo, bomba de humo, bomba de humo La estoy haciéndome, como ha comido ¡Eh, qué tramposero el tío! ¡No se ha caído! ¡Bomba de humo, bomba de humo! ¡Pero si ya has gastado todas! ¡He hecho un montón! ¡Eh, oye! ¡Que no vale pegar, hombre! ¡Tramposo, bomba de humo! Ya las he hecho todas ¿Qué dices, tramposo? ¿Qué pasa cuando te dan con tu... Hay un rey que va encima de un tío, Tekendo ¡Es el super rey! ¡Que no me pase por tu cuerpo, ratón! Tekendo, que no llegas, que no llegas Que te voy a ganar, que te voy a ganar ¡Uh! No, no, ya veo que no llego Porque me lo has liado, parda Bomba de humo, Tekendo ¿Dónde estás? Déjame en paz, ya Bien, todos, toma ¡Ah, no, 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 no! ¡Uh, me han metido ellos, Tekendo! Estaba haciendo bomba de humo Es que me equivoco de botón ¿Dónde están? No te veo No me lo paso, que no me lo paso Que sí, que sí, que llegas, que llegas, Tekendo Que vas el primero Corre, corre Vas el primero de los últimos, Tekendo ¡El primero de los últimos! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Y los últimos! ¡Llega el número! ¡¿Qué haces?! ¡Oh, no! ¡Pero qué haces?! ¡Pero qué haces?! ¡Que no llega! ¡No he entrado! ¡No, no he entrado! ¿No has entrado? ¿Pero qué? ¿Por qué estás loto? ¡Maldito bomba de humo, maldito! Sí que has entrado, sí que has entrado ¡Tramposero! ¡Que te he visto entrar! ¡Has hecho bomba de humo final! ¡Oh, no! ¡Bomba de humo! ¡Vale, vale, vale! ¡Tengo una táctica infalible, Tekendo! ¡Tengo una táctica infalible! ¿Qué te voy a hacer cuando te pida yo? ¡Bomba de humo, Tekendo! ¡Bomba de humo! ¡Eh, eh! ¡No la has hecho! ¡Tramposo! ¡Me ha dado gusto en la cabeza eso! ¡Ah, qué tramposero! ¡Combaco, bomba de humo! ¡Que no me la hace! ¡No me la hace! ¡Ahora, ahora! ¡Vale, vale! ¡La salida, salida, salida! ¡Uy, uy, uy! ¡Que me la bomba de humo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Bomba de humo, Tekendo! ¡Bomba de humo! ¡Ay, no, no! ¿Qué hago, no? ¡Quería darte un puño! ¡Me he equivocado! ¡No, no, no! ¡Que me divino! ¡Que me divino! ¡Bomba de humo! ¡Bomba de humo! ¡Vale, vale! ¡La estoy haciendo, la estoy haciendo! ¡Po, po, 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 po! ¡Uuuh! ¡Te quería hacer bomba de humo! ¡Te daré un puño para tirarte al agua! ¡Pero me he equivocado de botón! ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuh! ¡Vale, al final tenemos una bomba de humo cada uno, Tekendo! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Imposible! ¿Aquí cómo se hace? ¿Aquí cómo se hace la bomba de humo? ¿Aquí cómo se hace la bomba de humo? ¿Dónde se hace aquí la bomba de humo, Tekendo? Si no sé ni dónde, si, si, no sé ni cómo hacerla. Vale, 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 vale. ¡Sí! ¡Bomba de humo! ¡Bomba de humo, Tekendo! ¡Bomba de humo! ¡Vale, vale, 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 bomba de humo, Tekendo, bomba de humo! ¡Era una solo, ratón! ¿Qué dices, tramposero? ¡Es la final, déjame! ¡Eres un tramposo! ¡Ah, no, me he caído! ¿En serio? ¡No! ¡No! ¡Eres un ninja novato! Porque no soy un ninja acuático, Tekendo, soy un ninja terrestrícula. ¡Yo soy greninja! ¡Uuh, vale, 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 bomba de humo, Tekendo, bomba de humo! ¡Que ya no se puede, ratón! ¡Que sí se puede, es mi canal y puedo hacer las que quiera, Tekendo! ¡Oh, no, no! ¡Me he caído por tu bomba de humo, maldito! ¡Me he caído! ¿Qué dices? ¡Me he caído, Tekendo, me he caído! ¡No, tú estás más adelantado que yo, seguro! ¡Yo estoy fatal, estoy fatal! ¡Hay gente por delante! ¡Vale, vale, vale, Tekendo, bomba de humo! ¡No, que va a pasar alguien que no somos ni tú ni yo! ¡Somos malísimos! ¡¿Qué ha pasado?! ¡No! ¡¿Quién ha ganado?! ¡Hay que hacer la revancha definitiva! ¡Rere, que te revancha! ¡Tekendo, pero ¿qué nos pasa hoy? ¡Somos malísimos, malisolianos! ¡Claro, que te revancha, macu, macu! ¡A ver si puedo dar un grupo, Tekendo! ¡Buenísimo! ¡5, 2, 6, 1, 9! ¡Vuelta a empezar otra vez! ¡0, 0! ¡Llevamos ya cuatro rondas y no hemos sido capaces de pasar ni a la final ni una corona! ¡Llevamos ninguno de los dos, Tekendo! ¡Hoy está muy difícil el partido, Tekendo! ¡Son todos muy buenos! ¡Vamos a ver, vamos a ver cómo va esto de las bombas de humo! ¡Humo, humo, humo! ¡Vale, vale, Tekendo, bomba de humo! ¡Va, lo estoy haciendo! ¡No, no lo estás haciendo, tramposero! ¡Lo estoy haciendo en mi casa, macu, macu! ¡Eres un tramposícola! ¡Nadie te ha visto, Tekendo, Tekendo! ¡Lo estoy haciendo en la vida real! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡The life, the real life, Tekendo! ¡Cuidado que está el hermano ese! ¡Que es peligrosísimo! ¡Vale, vale, Tekendo! ¡Bomba de humo, Tekendo! ¡Ah, mochazo de humo! ¡Vale, vale, vale! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Bomba de humo! ¡Ah, vale, la estoy haciendo, la estoy haciendo! ¡Mira, mira, ha salido el coso encima, Tekendo! ¡Vale, vale, vale, Tekendo, bomba de humo! ¡No la estás haciendo! ¡No te veo! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡La acabo de hacer! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Oh, oh! ¡Tekendo, que no pasamos de aquí! ¡Es imposible! ¡No puedo pasar! ¡Bomba de humo, bomba de humo! ¡No, no, Tekendo, que no me lo paso! ¡Bomba de humo, Tekendo, bomba de humo! ¡Que lo chulo llegará al final, hombre! ¡Perfecto, perfecto! ¡Que lo chulo llegará al final! ¡No, yo no te lo he pedido, eh! ¡Estaba diciendo lo que tú me habías dicho a mí! ¡No, esa no era, esa no valía, eh! ¿Dónde estás, dónde estás? ¡Bomba de humo, Tekendo! ¡Ya ha llegado al final, Makomaku! ¡Ya estoy en la meta! ¡Y mentiroso, te estoy viendo por ahí adelante! ¡No me lo paso ni sin querer, Tekendo! ¡No me lo paso! ¡Me has hecho un troleo máximo! ¡Llegan todos, ya, Tekendo, llegan todos! ¡No llego, no llego, no llego, no llego! ¡No llego, es imposible, Tekendo, que imposible! ¡Es imposible, es imposible! ¡Bomba de humo! ¿Qué dices? ¡Pero si he hecho 12 o 13! ¿Qué dices? ¡Me querías pegar! ¡Oye, me querías pegarme, ¿de qué vas, de qué vas, tramposero? ¡Me está pegándome a pegarme el tío! ¡Es un ratolino! ¡Tarjeta lila, roja, azul y amarilla para Tekendo! ¡Descalificado, Tekendo! ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Estás descalificado! ¡No, tírate! ¡Oye! ¡No te quedes en el verde! ¡Tírate! ¡Descalificado! ¡Oh, no! ¡Tamba, Gugui, está prohibido, eh! Aquí está prohibido... Vale, va, vale, va. Venga, aquí la dejamos, porque si no será imposible, Tekendo. Vale, 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 la dejamos pasar. Aquí la dejamos pasar. Somos ninjas, hay que ganar al final los dos. Venga. Vale, 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 vale. Empieza... Aquí somos ninjas de tirarles a todos al láser. Vale, 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 vale. Hay que dar puños, solo puños, solo puños, solo puños. Vale, 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 vale. Puños silenciosos. Solo puños. ¡Ay, no, no, no! ¡Que me quemo, que me quemo! ¡Uy, uy, 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 uy! Solo puños, solo puños. Toma, puños. Solo puños, solo puños. Toma, puños. ¡Maku, Maku, que me has tirado a mí! ¿Qué dices? ¡Me lo he ido de este vídeo! ¿Qué dices? ¡Maldito tener manos de esto! ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Tekendo, que no. ¡Me has tirado el láser! ¡Que no te lo hago a ti! ¡Que le he dado a un policía! ¡Que le he dado a un policía! ¿Qué dices? ¿Dónde estás? ¡Maku, que se va a ver claramente en el vídeo! ¡Que estás acabado! ¡Tu carrera ha terminado! ¡Tonte! ¡Suscriben y dan dislike! ¡Maldita limaña! ¡Tarjeta rojísima! ¿Dónde estás, Tekendo? Te has clasificado, ¿no? Tramposero. ¡No! ¡Maldito alimaño! ¡Que no te he pegado a ti! ¡Que le he pegado a un policía, Tekendo! Bueno, bueno, bueno. Tú tienes una bomba de humo para hacerme, Tekendo. Todavía no hay nada decidido, ¿eh? Si gano, creo que la corona, abro 10 skins. Si no, pues no abro. Tienes una bomba de humo, Tekendo. Puedes usarla todavía. Todavía no estás acabado, Tekendo. Puedes remontar este partido. Corre, que si no gano yo, no gana nada. Y entonces nadie tiene que darle nada a nadie. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me caigo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Buenísimo, buenísimo, 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 buenísimo! ¡Uh! Corre, corre, corre. Tienes una bomba de humo, Tekendo. ¡Úsala! Cuando tú quieras, ¿sí? Sí, estoy en ello. No, pero úsala ya. ¡Ah! ¡Me voy volando! ¡No! La uso cuando yo quiera. Me quemo. No, no, úsala ya, Tekendo. Úsala ya. Que si no, luego me vas a eliminar. Quita, 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 quita. No, pero ¿qué pasa? Que no, que no, que no puedo... Ya me eliminas tú solo. Que no puedo pasar. ¡No, ya, ya! Que no puedo pasar, no puedo pasar la lava esta. Es que estoy nervioso esperando tu bomba de humo. Y no puedo, no puedo, no puedo. Vale, 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 vale. Vale, ya vamos a ver. Pensamos a ver después. ¡Pum, pum, 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 pum! Bomba de humo. ¿Has dicho bomba de humo? Te he escuchado, ¿eh? Sí que lo has dicho. ¡Hola, holo! No. ¿Has visto el vikingo? ¿Qué salto ha dado? ¡Hola! Bomba de humo. La estoy haciendo, la estoy haciendo, la estoy haciendo. ¡Corre, corre, 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 ninja! ¡Corre, ninja! ¡Buenísima! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Salva la maestra! ¡Salva la maestra, Tekendo! ¡No puedes ni con tus trampas, tramposeras contra mí! ¡Soy buenísimo! ¡Ah! No, no soy tan buenísimo, Tekendo. No ha funcionado. Este final ha sido un poco catastrófico. ¡Soy un poco de pista! ¡Soy un poco de pista! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Bomba de humo! ¡Po, po, 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 po! ¡Me la juego y me la llevo! ¡Rapón! ¡Me debe 10.000 pavos, Tekendo! ¡Me debe 10.000 pavos, Tekendo! ¡Voy a abrir 10 skins! ¿Por qué quiero conseguir? Pues yo me voy y no quiero ni verlo. ¡Adiós! ¿Por qué? No te vayas. No seas rabiosote, Tekendo. Que te he ganado limpiamente. Te he ganado limpiamente. Yo le he pegado a un policía y tú estabas en medio, Tekendo. Yo no tengo la culpa que tú le hayas puesto en medio. Vamos ahí. ¿Y ahora sabes qué? Voy a conseguir todas las skins antes que tú. A ver, ¿qué me faltan? ¿Qué me faltan? Esperen, ¿me faltan? Y quiero ver si son de las de color lila y azul. Vale, lila y azul. Entonces tengo que abrir de las skins de estas de aquí. ¡Buenísimo! ¡10 skins, Tekendo! Y con esto voy a conseguir todas las skins antes que tú. ¿Dónde estás, Tekendito? ¡Oye, es rabiosete! ¡Lo siento, Tekendo! ¡Lo siento! Ha sido sin querer, sinquerosísimo. Mira, 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 mira. Dejad en los comentarios si ha sido sin querer o es una buena alimaña. ¿Sabes que a mí no se me da bien hacer puños y esas cosas, Tekendo? Ahí me la he jugado para eliminar a los demás. ¡Uh, buenísima! Quiero skins nuevas. Sería el día brutal que consiguiera skins nuevas. Mira, mira, mira. ¡Uh, el mago! ¡Uh, el mago de carbono, Tekendo! ¿Que no haya skins nuevas aquí o qué? ¡Ah, sí! ¡Estaba ahí la New York X, Tekendo! ¡N-A-X-N-I-X-N-I-X-N-I-X-N-I-X-N-I-X-N-I-X-N-I-X-N-I-X-N-I-X. Doy 100 tiradas y mira lo que pasa. Que me sale un pollo blanco. Un pollo crudo. ¡Crudísimo! Un crudícola. ¡Uh! Un señor muy peligroso. Y ahora viene... El pollo blanco otra vez. El pollo crudo. ¿Por qué me sale todo el pollo crudo, Tekendo? Ya no voy a decir más. He gastado las gemas que me has dado. ¡Sí, sí, sí! ¡Este me falta! ¡Ah, no! ¡Este lo tengo! ¡Me falta el otro! ¡No! Pues aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. ¡Dale un buen like! ¡Adiós, Tekendo! ¡Te espero en los láseres! ¡Maldito ratón! ¡Ja, ja, 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 ja!